¡Septiembre! ¡El cumpleaños de Ursulita! ¡Dios mío! Septiembre sí, bueno, el 1 de septiembre, pero tú sabes que uno puede celebrar varios días. Sí nos ha sorprendido porque este año no había celebración. Un cumpleaños diferente, pero en su totalidad, al del año anterior, es el que vivió Úrsula Estrengue este 1 de septiembre. Y es que la querida presentadora no festejó con bombos y platillos y tampoco recibió ninguna fiesta sorpresa por parte de su selecto grupo de amigas para recibir sus 51 años, generando todo tipo de especulaciones nuevamente en torno a la relación que mantiene. El año pasado fue que su pareja no fue a su cumpleaños y la gente decía, pasó algo ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? Pero de repente nos sorprendió una foto de un cumpleaños de José Luis Arevalo. Y ahí estaban juntos y todo. Claro, fuimos al cumpleaños de José Luis juntos, sí. Y este año no fueron juntos. ¿Qué pasó? Bueno, este año sí fui invitada, por si acaso, José Luis y yo, además de la relación con Isaac, pues José Luis y yo también somos amigos y fui invitada a esa reunión. ¿Es compañera de trabajo también? Claro, fuimos compañeros de trabajo y hemos mantenido una bonita relación de amistad todo este tiempo. Pero yo tenía compromisos laborales aquí en Guayaquil. ¿Cuándo viajaron a la playa ellos? El sábado, sí, en la playa. ¿Estuvieron cuántos días allá? No sé, ya no sé detalles de los elementos. ¿Cómo no va a ser si estuvo ahí su novio? No, pues él fue por el día, él fue un ratito, visitó y se regresó. Y la carrera fue el día siguiente, el día domingo. Sí, porque la gente decía, ¿dónde está? ¿No la vemos en la foto a Úrsula? ¿Qué pasa? Yo estaba corriendo. No, corriendo no, estaba en la tarima animando. Por trabajo en todo caso, no pasa nada. Por trabajo no, absolutamente. No le pongan la quinta pata al gato, ni ahí sal y pimienta donde no hay. Todo está bien, simplemente que hubo planes distintos y eso creo que también está bien. Y nos gusta esa libertad que tienen sobre todo, ¿no? El hecho de que, ay no, si no te vas tú, o sea, si yo no voy contigo a la fiesta, tú no vas. No tenemos que estar pegados, para nada. Además que José Luis es el compañero y tiene que estar. Hay parejas que son así, no, si yo no voy tú no vas. Ursulita no es de eso. No, para nada, para nada. Creo que uno debe estar donde siente que tiene que estar. Y los amigos para mí son fundamentales. Y esa libertad a veces también se malinterpreta y crea este tipo de rumores también. Ah, no, porque como ella está en un lado y él en otro lado, algo pasa. A la gente seguir. Exacto, y ahí se genera un poco de ruido y polémica, pero no, para nada, no existe. Si llegase a pasar algo, ¿lo compartiría o ya no? Creo que en su momento sí, o sea, creo que las personas que estuvieron tan presentes en esta relación, pues en el caso de que nosotros llegásemos a tomar una decisión definitiva, por supuesto que tenemos que compartirlo y comunicarlo.